... ... ... Un poco coloquio sobre el C ships near rock... ...alrededor de 200 mil waitres años... haciendo y hoy cerramos con esa conclusión que fue un shock en gran parte de la democracia europea que reivindica precisamente levantar las barreras y buscarla a los de los 19, sobre todo de ese mundo de los sabores románticos, de las románticas de las escritoras.